¿Se nota? Gracias, Cris, desde Brasil. Va, que en realidad no estás en Brasil ahora, estás en California, ¿no? Los Ángeles. Saludos, Cris. Grande, siempre haciendo el aguante ahí, siempre presente. Beso grande. Vamos con... Un tema que me acaban de pedir. Ese hopo está... El hopo está loco. Siempre está loco el hopo. Nunca peinado. Gracias, Romy. Gracias, Cris. El hopo. California, desde California. California, ahí está. California presente. California presente. Bueno, este es otro de los temas que quiero preparar. Letting you go. Temazo. Bueno. Les,. The last time that her soul was, was the night que sale goodbye. She said that love was stranger And I'm sure better by It's a bit top of a long year Baby wouldn't look me in the eye That I can see a deer on the long face It's a boy try so hard And I cry to sin I never wanted the stars Never shot for the moon I like the world where they are All I want is worth you Don't be there just in the way Cause I confess the truth All I'm trying to say All I want is worth you I want you I want you Baby, I want you I want you I want you Baby, I want you Thank you Thank you Thank you I'm coming because I don't see Thank you Thank you Thank you Thank you I want you Thank you Thank you Thank you Mariano Mucha amable Dijo mi amigo Benigno Escalante Sí, Mariano Sí, Kari Che, che, amigo Querido Mirá Dice Indie Sams Y I want you Otro de los temas Que a vos Tanto Mucho te gusta Hola, Caro Hola, Caro Tanto tiempo ¿Cómo andás? Zona ¿Dónde estás? Zona Sur Lanús These days Se mate I was walking In righteous affairs In the crowd Time to keep my Divide of rain Softy spark On more keen But a sound Off on ground But if I might Ever pertain There's a man On all the corner Singing on Talk about the change Everybody's got the cross Over these days Chicken looking for some shadow But it's against food On the dream The mortar run out of football Against the China Pigeon's name Said alert disciples All they want Of peace No one wants To be The chair These days Still there's nothing To utter Your disease Come on guys These days There's times In outer reach These days They're on the line On the street On all of these These days Of peace Of the lands It's a crazy Say There ain't nobody Live for all these Saints Bueno, pronto, prontito, prontito Yo calculo que para esta semana Voy a estrenar video Con la compañía de Mi amigo Un gran tecladista Pablo García Estamos preparando Make a Memory Lo vamos a hacer en vivo O sea, grabado pero en vivo Y esta semana Lo voy a estar subiendo Lo vamos a estar subiendo Y la verdad Con respecto a Make a Memory Nunca le había prestado Tanta atención a la letra Si bien la he cantado La he cantado un montón de veces Y me gusta mucho La letra de esa canción Hola Karen Pensé que te había saludado Hola Karen Fan Siempre haciéndole aguante ¿Cómo andas Karen? Beso grande Tema Make a Memory Que tiene una letra Muy muy linda Muy linda Así que Ese va a ser el próximo video Con la compañía de Pablo García En los teclados Y calculo que también En poco tiempo Otra canción Otro cover No sé si es de Bon Jovi O es otro super clásico Que ya van a conocer Ya lo estoy preparando también Con mi hermano Pedro A dúo No es Bon Jovi Pero es un super super clásico Es una canción que a mí Me encanta Siempre me gustó Y yo estoy seguro Que a todos les va a gustar Ese tema que también Estamos preparando Aparte de hacer algo mío Que también Estoy preparando Por eso estoy haciendo Un montón de cosas No es que no me quiero poner Sacar canciones que me piden Pero estoy todo el tiempo Metido con eso Grabando Componiendo Haciendo Todo el tiempo cosas Claro Pablo de Crossroad Pablo García Es un tecladista tremendo Y canta muy bien Así que estamos Aparte Gran persona Vamos con una canción Que me pidieron un montón Guernica Saludos a Guernica Eh Hago esta canción Pero donde estén La tienen que cantar conmigo ¿Está bien? Los coros Cuando yo les diga Cantan conmigo Yo no vi las flores marchitar Y ese frío en tus ojos a mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida bebé No es como la ves Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Lo vi todo por ti ¿Cómo es? Lloré y lloré Lloré y lloré Y juré Que no iba a perderte Traté y traté De negar Este amor Tantas veces Si mis lágrimas Fueron en vano Si al final Yo teme demasiado Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez La pasión ha ganado Y por eso Sigo esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado Como yo Como yo Nadie te ha amado Como yo Como yo Nadie te ha amado Bueno, le hice en castellano Versión Castellano No me digan Que es vodka Por favor Es agua Eh 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 Gracias Gracias Cari Muchas gracias Gracias chiquis Gracias chiquis Vamos con Otro tema Que me han pedido recién Eh Vamos con No me digan Este es Romeo es plain Pero no puedes ver su sangre Pero no hay nada más Los feelings Soaring in the sky Soaring in the sky And I've been reading since you left me So now I'm drowning in the flood See I've always been fighting Without you I give up I can sing a love song Like the way it's meant to be And I guess I'm not that good anymore But baby, that's just me I will love you, baby Only that I'll be there Forever and a day Only that I'll be there Till the stars don't shine Till the air is first In the world don't rhyme I don't win at that You'll be on my mind And I love you Only You'll be on my mind Lie to me Lie to me la hice Thank you for loving me la hice Lloro por ti Mirá otra canción mía Pepe, ¿te acordás de una canción mía? Lloro por ti Bueno, tengo un montón de canciones que Pero ese tema no lo hice nunca, ¿no? Pepe, te lo mostré a vos Bueno, esa es una canción mía también El estribillo dice, ¿cómo es? Que también hay muchos temas que tengo que ir preparando Ahora, bueno ¿Cómo era? Lloro por ti Sé que el sol Sé que hará mis lágrimas Lloro por ti Porque hoy Yo no tengo tu amor ¿Ese era Pepe? Indy Sam's la hice Ah, claro, hay gente que es un... Indy Sam's la hice Lloro me la hice Thank you for loving me la hice Mirá cómo se acuerda Pepe de mis canciones Esa es mía, sí Es mía Lloro por ti Sé que el sol Sé que hará mis lágrimas Lloro por ti Porque hoy Yo no tengo tu amor Yo no tengo tu amor Yo no tengo tu amor Santa Fe ya la hice Lloro me ya la hice This day ya la hice Thank you for loving me ya la hice Always ya la hice Never say goodbye No Vamos con esa Something for the pain Ay, no me acuerdo Lo que pasa es que voy a saracear un poco No me acuerdo la letra La luna de la hice Heap and Ace He's been a friend of me It's forever a dream On top it does the pain Yeah, I had a taste He's been a friend of the sea But I'm almost on my hip and they win me out of deep I don't need no glover, take me one to two When I feel like a head nine, yes it does news Come on, come on, come on, give me something for the pain Give me something for the blues Give me something for the pain when I'm beating up thinking like a headman's news Give me something like a rain, give me something like a news It's gonna brew the night, make you feel alright, so think like you Come on, come on, come on Just if it is more cute, not about to win I miss my time with strangers, but this bottle's my older friend From everywhere we used to porcom, on the street, high and dark From everyone with lots of keys And he lost more than in my petit, baby From every high we used to talk about Boys around who break their hearts together Forever Never, never say goodbye Never say goodbye You and me with my old friends Hoping if I never end Say goodbye Never say goodbye On along you gotta try On along you never say goodbye ¿Cómo raspo la voz? me dijo Gaby Me siento Luis Miguel con algo así ¿Cómo está esa noche? Bueno Santa Fe Laís A ver alguna que... Make a Memory no, vamos con Make a Memory Que se viene video esta semana De esta canción que está tremenda No, 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 no Gracias por ver el video 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 A ver si con esto la calmo Por un par de vivos más A ver Que me está pidiendo una canción Que estoy buscando la letra porque no me la acuerdo Es un clásico de Bon Jovi No es de los super clásicos Pero... A ver no me ocurra No es de los super clásicos 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 Bueno... Stranger Anymore Carly me la pidió también No la tengo Prometo Si no es en el próximo En el otro En algún momento Hacer... Hacer... Esa canción Hacer esa canción Eh... Volver a comenzar otro tema mío Bueno... Ese creo que lo he hecho Volver a comenzar ¿Te acordás, Seba? Los acústicos en ámbar ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace? Bueno... Algunos se suman tarde Always Ya la hice Dale, Amalia Perfecto Le tomó la palabra Sí Bueno, Aleluya Es otro de los temas Que me vienen pidiendo Y no la saqué Eh... Real Life Hace mucho la hice No me acuerdo la letra ahora Eh... Pará, a ver... Eh... Hola ¿Cómo andás? Bani Eh... The Other Life Pará, pará, a ver... Eh... Déjame pensar que me pidieron una canción Y se me olvidó Eh... Silent Night no la ten No, no, no... Imposible de saberme todo Todo, mucho... Sí, Mati Eh... Ya la hice Hice Always Hice... Eh... Eh... Pará A ver, pará Vamos a hacer... Eh... Ya estoy, eh... Vamos a hacer un pedacito de una canción Que me acaban de pedir recién Pará, a ver, a ver, a ver... Un pedacito... Estoy haciendo trampa, estoy con la letra Por eso me ven... Reboleando los ojos Compos... ¿Por qué uso el mouse del teléfono? ¿Por qué uso el mouse del teléfono? Si tengo... El mouse de la compu... Si tengo... A ver... A ver... Vamos con un pedacito, un pedacito... Born to me, my baby Vamos a la plata Vamos a la plata Eh... Falta telmo No lo tengo a telmo Que telmo estaría acá Siendo efectivo Y yo estoy manejando todo solo Bueno... Ahí va... Sí Mejor me Ya la vida Cosía Ya Ya Ni Pero This Sieg ... La 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 Ya Mi ¡Gracias! 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 ¡Temazo! ¡Temazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A Maxi se le quema el asado! ¡Grande! ¡Un saludo! ¡9 de julio presente! ¡9 de julio siempre presente! ¡Siempre presente! ¡Ay qué buen tema ese! ¡Qué buen tema ese! Lo voy a preparar ¡You heard me from hello! ¡Qué buen tema! ¡Qué buena canción! Lo que pasa es que si lo hago voy a desgraciar mal No me acuerdo los temas con la guitarra ¡Leí! ¡Uy! ¡Te debo la de Kiss! ¡Leíto querido! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Leíto? ¡Club Song! ¡Cómo se extraña a Club Song! ¡Que pase rápido esto! ¡Che! ¡Sí! ¡Kiss! ¡Bueno! ¡Mirá! ¡Tengo otra fanática de Kiss! ¡De Kiss también! ¡Así que! ¡Tengo que hacer algo de Kiss! ¡Por ahí luego! ¡Vamos a probar! ¡Por ahí tiro con alguna pista y hacemos! ¡Y hacemos algo por acá! ¡Así como para! ¡No sé cómo suena! Ahora lo voy a probar Tiro una pista por acá y... ¡Cantamos! ¡Eh! ¡Mirá! Runaway por ejemplo ¿Ves? Aerosmith ¡Para! ¡Vamos a hacer una prueba! Voy a intentar hacer un pedacito de esta canción si no sale no sale y... ¡Vamos! ¡No sé! Voy a probar tirar algunas pistas así canto con... con Loli también ¡Eh! algo de Kiss algo de... algo arriba ¡Para! ¡Para! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tiré cualquier letra! ¡Con razón! ¡Para! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Ya estoy! ¡Eh! ¡A ver! ¡Mmm! 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 Thief Put your makeup on Yes you care no ba de close the wind Now quien se en all this war To me it looks so beautiful Can me cope your mind Música I saw you It felt like coming home I never told you I just want you to know You hate me from below From below Zafamos, ¿no? ¿Zafamos? Bueno Tremenda balada Bueno chicos Vamos a terminar Terminando con algo bien arriba A ver Déjenme, déjenme Vamos a terminar con algo bien arriba Vamos a ir haciendo algo más Hay un tema que me acaban de pedir Loli Loli ¿Me ayudás a cantar esta canción? Vení mi amor, vení Vení A ver Estamos ahí A ver si podemos Oh Bueno A ver Ahí está Ahí sale ¿Te ven? ¿Vamos? Vamos Vamos a ponerle rock Vamos a ponerle rock Loli Vamos con una canción que... Ay, no me digas que justo se va a cortar Bueno Ahora vuelvo Se va a cortar por la hora Y... Ya vuelvo Se desconecta Y vuelvo Y terminamos con algo bien arriba Dale Esperen, no se vayan Que se va a cortar Ya se corta No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Gracias.